Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas tardes, días, noches. El día de hoy vamos a trabajar con dos programas, perdón, con un programa que se llama QM4Win, B5, en el cual vamos a trabajar con dos métodos, uno que es la matriz de factores ponderados y vamos a trabajar con lo que viene siendo la matriz de centro de gravedad. Estos dos van a estar trabajándose aquí. Vamos a abrir, cerramos y vamos a utilizar un ejemplo que aquí tenemos de factores ponderados, en este caso tenemos 14 factores y tenemos dos alternativas, entonces bueno, nos vamos a nuestro programa y nos vamos a donde dice localización, de localización me voy donde dice waiting method y coloco aquí mis 14 factores y mis dos localizaciones, le doy ok, me aparece esto, yo puedo cambiar el nombre de cada uno de los factores si es que así se me complace o simplemente los puedo dejar tal cual como se ven aquí. Este viene siendo nuestra W, este es nuestra primera P y este es nuestra segunda P. Vamos a hacer dividida la pantalla para poder poner los datos. Muy bien, ya tenemos aquí todas las localizaciones, perdón, todas las ponderaciones, ahora vamos con la localización que es 9, 6, pues vamos al siguiente que es 5, 4, ya teniendo todo lo que es la matriz completa, lo único que tenemos que darle clic es a solve y listo, es todo lo que tenemos que hacer, aquí tenemos el análisis completo, aquí tenemos que la sumatoria da igual a 100 que es como debe de ser y tenemos aquí la localización 1 que en este caso nos da 761, en un porcentaje de 7.61 y la localización 2 me da un 605, esto en palabras más coloquiales significa que la localización 1 tiene una mayor cantidad de beneficios el irme a esa localización que a la anterior, esto solamente ya, por ejemplo tenemos esta, pero también tenemos la de la multiplicación, aquí tenemos las multiplicaciones de los factores por las calificaciones y los resultados finales, y es todo lo que se tiene que hacer en factores ponderados, nomás hay que guardarlo, factores ponderados, le damos guardar y listo, ya tenemos el primer archivo con nuestras primeras conclusiones, ok, cerramos esto, decimos que aceptamos, el otro que vamos a trabajar es centro de gravedad, aquí tenemos en nuestro caso tenemos ubicaciones, estas ubicaciones se están refiriendo a proveedores de un producto y aquí tenemos lo que viene siendo las localizaciones de cada uno de ellos en el mapa y en este caso viene siendo utilidad, la utilidad que pueden ganar si le compran a tales proveedores, entonces otra vez abrimos aquí, nos vamos a igualar localización, pero aunque aquí dice centro de gravedad, centro de gravedad solamente te maneja el puro X, y si tú quieres manejar una coordenada X y Y, necesitamos manejar el Brick Even Analyze, que es el que vamos a utilizar ahorita, número de localizaciones, vamos a contar cuántas localizaciones hay, en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 9 localizaciones, le damos 9, ponemos aquí localización, damos ok, y ya tenemos nuestro peso, coordenadas en X y Y, muy bien, vamos a comenzar colocando los resultados que son 3,840, 9,600, nuestra coordenada será 610, 624, 7, igual ya ha concluido todo esto, solamente tenemos que darle clic a Solve, y ya tenemos aquí el resultado, que en las coordenadas, o sea ya manejando las coordenadas, vendría siendo aquí 765.05 y aquí 749.17, igual lo podemos comprobar con lo que hicieron estos compañeros a mano, y tiene muchas similitudes, hay algunas variaciones, pero realmente son muy insignificantes. Y bueno, en este caso sería todo lo que se trabajaría con este programa, igual tenemos lo que viene siendo el gráfico, aquí tenemos todas las localizaciones, aquí tenemos el centro de todas las localizaciones, y tenemos aquí nuestro centro de gravedad, aquí ya ubicado, igual si tenemos el plano cartesiano, si tenemos un mapa, pues va a ser ya más fácil decir, ah, esta es la localización que nos conviene, iniciar a buscar un lugar. Bueno, compañeros, muchísimas gracias, esto sería todo por parte de este video, espero que estén muy bien, y que tengan un feliz inicio de semana, o media semana, o fin de semana. Cuídense mucho y hasta luego. Gracias.